Hola a todos, soy Atúnida y en este vídeo quiero mostraros cómo he hecho estas tacitas de té con carta pesta. Espero que os gusten y empezamos. Para hacer nuestras tacitas primero necesitaremos hacer una plantilla. Para ello necesitaremos una pieza de cartulina de 24 x 7 cm. En posición horizontal dibujaremos líneas verticales cada 4 cm, es decir, a 4, 8, 12, 16 y 20 cm desde el borde izquierdo. Después marcaremos todas estas líneas para doblar. Y todas estas líneas las vamos a ir doblando en cifra. Empezaremos por la primera que doblaremos hacia adentro, la siguiente hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. Y ahora lo vamos a desdoblar un poquito porque vamos a dibujar nuestra plantilla en esta zona de aquí. Primero dibujaremos una línea a 1,5 cm desde el borde superior. Después dibujaremos una línea vertical por la mitad, es decir, a 2 cm del borde izquierdo o derecho. Y en el borde inferior, desde esta línea central que acabamos de dibujar, dibujaremos marquitas a 1 cm a la derecha y a la izquierda. Y vamos a unir esta marquita con este punto de aquí y esta otra con este otro punto. Y ahora tenemos que redondear un poquito estas líneas y la forma más fácil de hacerlo es redondear únicamente la de la derecha. Más o menos así. Y ahora marcaremos esta línea para doblar. Vamos a descartar este espacio. Y ahora vamos a doblar por la línea que hemos marcado. Y vamos a trazar la pulva. Ahora vamos a volver a doblar toda nuestra plantilla. Y vamos a descartar este espacio de aquí y este otro en todas las capas. Y esta es la plantilla base. Aunque como os mostraré más adelante, podemos hacer algunas variaciones. En esto me estoy dando cuenta que no se ha cortado bien, así que la voy a cortar un poquito mejor. Ahora está bastante mejor. Y vamos a pasar esta plantilla a un cartón finito. Vamos a necesitar un cartón finito tipo caja de cereales o caja de galletas. O incluso también nos valen estos cartones de los sobres de paquetería. Vamos a sujetar con un poquito de cinta de carrocero a nuestra plantilla. Y con cuidadito marcaremos el contorno. Si el vídeo te está gustando, dale un like. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Ahora quitamos nuestra plantilla con cuidadito para poderla reutilizar y recortaremos toda la silueta. Ahora vamos a ir doblando por aquí. Más o menos como estaban en nuestra plantilla. Intentando que encajen lo mejor posible siempre. Lo vamos a hacer todo el rato hacia adentro. Antes lo hemos hecho en zigzag, pero ahora necesitamos que todo el rato sea hacia adentro. Y ahora vamos a doblar estas piezas un poquito hacia adentro para que se queden un poquito curvas. Y ahora con un poquito de cinta de carrocero vamos a unir esta pieza que es la primera con la última. Por delante y por detrás. Vamos a ponerlo boca abajo. Y vamos a unir por la parte más alta. Es decir, la parte que va a quedar más abajo. Las piezas. Pero vamos a ir de dos en dos. Es decir, primero vamos a unir esta. Nos saltamos una, luego la siguiente. Nos volvemos a saltar una y la siguiente. Le vamos a dar la vuelta y vamos a unir por dentro justo las mismas que hemos unido por fuera. Al pegarlos por delante y por detrás ya no se nos van a separar estos. Así que vamos a pegar los otros tres que nos faltan. Y lo haremos exactamente igual. Primero por fuera y después por dentro. Para hacer la base vamos a necesitar un trocito de cartón grueso, cartón corrugado. Simplemente vamos a poner nuestra tacita encima y marcaremos el contorno interior. Y lo recortaremos. Y de nuevo con un poquito de cinta de carro cero lo pegaremos en su posición. Lo pegamos un poquito por fuera y otro poquito por dentro. Para hacer el asa de la tacita necesitaremos una pieza de cartón del mismo tipo de cartón de la tacita de 1 por 18 centímetros. Y lo primero que vamos a hacer es redondear un poquito las esquinas con unas tijeras. Y vamos a curvarla también un poquito. Esta parte, la parte que va a ir desde arriba, va a estar redondeada de esta forma. Y la última la tendremos que redondear en el sentido contrario. Y la pegaremos en una de las caras. De modo que quede un poquito así. Y esta última parte que esté bastante más redondada hacia adentro. Y ahora tendríamos que cubrir esta pieza con carta pesta, pero antes os quiero explicar una cosa. Como sabéis, esta tacita la he hecho con esta plantilla. Esta primera línea la he dibujado a 1,5 centímetros. Y este espacio de aquí era de un centímetro a cada lado de la línea central. Pero sobre esta plantilla podemos hacer modificaciones. Por ejemplo, si esta línea la hacemos a 2 centímetros en vez de 1,5. Y este espacio de aquí, en vez de medir un centímetro a cada lado, mide 0,5. Obtendremos esta otra tacita, que es muy parecida, pero no es igual. Bueno, el as es diferente porque las he hecho diferentes. Pero como podéis ver, esta segunda tacita se queda un poco más bajita. La base también es más pequeña, evidentemente. Y la curva es más pronunciada. Esta curvita de aquí es más pronunciada. O, por ejemplo, podemos hacer esta otra plantilla. La primera línea la he dibujado a 2 centímetros. Luego he dibujado una línea más para hacer estos como lóbulos y que me quedasen centrados. Y este espacio de aquí también es de un centímetro. Y con esta plantilla lo que he hecho es esta otra tacita. El as también la he hecho igual que en esta. La base es del mismo tamaño que esta. La curva y la altura es más o menos igual. Solo que en esta parte superior tiene estos lóbulitos. Así que ya sabéis, esta primera línea la podéis dibujar a diferentes alturas para conseguir diferentes diseños. Incluso podéis decorar el borde superior de alguna forma. Y también este espacio también lo podéis personalizar. Y de esta forma podéis hacer un montón de tacitas diferentes. Y ahora cubriremos nuestra tacita, tanto por el interior como por el exterior. Y que no se nos olvide el asa. Con un par de capas de carta pesta, es decir, trocitos de papel. Y una mezcla de cola y agua a partes iguales. Y ya se ha gustado más. Aplicamos un par de capas de carta pesta. Y... 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 Ya tengo aquí la tacita completamente seca y lista para pintarla, así que vamos a ello. Y yo no solo voy a pintar esta, sino que también voy a pintar esta que os he enseñado antes, la que tenía el borde más ancho y la base más pequeña y por lo tanto quedaba más bajita. Esta otra con el borde lobulado que le he doblado el borde hacia afuera mientras se secaba para que parezca más o menos como una flor. Y también tengo esas otras dos tacitas, las dos están hechas con la misma plantilla que esta, esta es pues prácticamente igual. Y esta que la carta peste en vez de hacerla con este tipo de papel la he hecho con unas hojas de un libro antiguo. ¡Gracias! 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 Y con esto ya he terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! por verme y también gracias a todos los suscriptores de Patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima.